Hola lectores, hoy os traigo una vez más una reseña que no es un gran clásico de la literatura, sino que es una comedia ligera, amable, divertida y que te deja con la sonrisa en la cara y además recuerda a Jane Austen. Os estoy hablando de una pareja casi perfecta de Emily Eden. Yo tampoco había oído hablar jamás de esta novela, tranquilos. Pero la maravillosa editorial de época nos ha rescatado esta joya de principios del siglo XIX en esta versión ilustrada con maravillosas ilustraciones como estas. Aquí tenéis. He leído esta novela a raíz de la reseña que os hice de la novela Philippe de Blay porque recordé que una compañera de clase me comentó que ella esta novela no le había acabado de gustar pero que en cambio una pareja casi perfecta le había gustado mucho. Así que corrí a comprármela y como me la acabo de leer por eso os traigo la reseña. En la reseña de Philippe de Blay os dije que esa novela recordaba vagamente orgullo y prejuicio sobre todo por la trama y por el protagonista masculino y es verdad. Pero Philippe de Blay tiene mucho de romántico, romántico del romanticismo, mientras que Jane Austen rechazaba el romanticismo que estaban haciendo en su época. Los personajes de Jane Austen no son en general no son ni racionales ni tienen sentimientos exagerados. En cambio una pareja casi perfecta sí se parece mucho a las novelas de Jane Austen tanto en personajes como en trama como en recursos narrativos. De hecho el inicio de la novela es un guiño clarísimo al inicio de Orgullo y Prejuicio con el señor y la señora Bennett discutiendo. Vamos a hablar un poquito de esta imitadora de Jane Austen. Emily Eden nació un poquito después que Jane Austen en 1797 y murió bastante más tarde que ella en 1869. Ella era una poeticia y una novelista inglesa. Pertenecía a la nobleza, su padre era un varón y su madre era la hermana de un conde y ella al igual que Jane Austen nunca se casó. Las personas que la conocían la describían como una mujer inteligente, crítica, vivaz, divertida y creo que eso se transluce mucho en la novela. Emily Eden escribió una pareja casi perfecta en 1829, es decir, en el ocaso del periodo de la regencia, pero la novela no se publicó hasta 1860, ya en plena época victoriana. Eden era una gran admiradora de Jane Austen, de hecho era su escritora favorita y eso leyéndola se nota. Aunque Jane Austen es inimitable, se nota que aprendió de ella. De hecho se la ha llamado continuadora de Jane Austen, tanto porque utiliza algunos de sus recursos narrativos como porque de algún modo sus novelas continúan donde ella lo dejó argumentalmente. Me explico, ¿cuál es el argumento de la novela? Pues trata de una pareja de recién casados de la nobleza que lo tiene todo para ser feliz pero que no funciona. Y no funciona por prejuicios, por celos, por malentendidos, es decir, la novela no acaba con una boda, sino que ésta es el punto de partida de la novela. Vemos las desavenencias y los malentendidos entre dos personas que casi no se conocen porque el cortejo era público, es decir, las parejas no estaban solas ni un momento. Siempre tenían o un amigo que los vigilaba o un pariente o una dama de compañía por aquello del decoro, con lo cual no habían tenido ningún tipo de intimidad, no habían estado solos y no se conocían. Encima los recién casados son personas muy distintas, con infancias muy diferentes y que tienen unos valores y unas formas de percibir las cosas muy diferentes. De hecho, la historia me ha recordado un poquito a la frase del cartel de aquella película tan chula de Gerard Depardieu y Andy McDowell que se llamaba Matrimonio de Conveniencia y que ponía se casaron, se conocieron y después se enamoraron. El caso es que una vez casados, la pareja protagonista sigue teniendo encima de ellos la mirada de la sociedad y ésta sigue obstaculizando su vida en común y su conocimiento mutuo. Incluso hay algunas personas que intentan manipular a cada uno de los protagonistas en beneficio propio. En definitiva, el planteamiento es muy interesante y muy poco visto en las novelas de la época, pero tiene algunos defectos. No llega al talento de Jane Austen. Por ejemplo, hay personajes que están mal introducidos. Cuando empieza la novela te da la sensación de que vas un poco perdido. Luego ya sigues el ritmo. No hay grandes personajes. La mayoría de personajes no están especialmente bien perfilados excepto dos, que son lo mejor de la novela, que son la señorita Douglas y la señorita Portmore. La señorita Douglas es la vecina de la familia protagonista y es una mujer chafardera, lianta, envidiosa, criticona, siempre pensando en lo peor de todo el mundo, pero en el fondo no es mala y recuerda vagamente a la señora Bennet de Orgullo y Prejuicio. La otra, la señora Portmore, es más peligrosa. Es una mujer que quiere ser siempre la más admirada, la dominante, la que lo organiza todo y que va sembrando cizaña por todas partes. Es un poco como la Lady Susan de Jane Austen. La lectura es un poco desigual porque la novela tiene momentos mejores que otros. Por ejemplo, en la parte central es como que la autora no consigue mantener el equilibrio y la trama principal, la de los dos protagonistas, se diluye demasiado en favor de los personajes secundarios, que además son muchos de golpe. También hay una parte en la que se narran unas elecciones y que por un lado es como que corta la narración, pero por otro es muy interesante porque Emily Eden nos describe de forma muy ácida cómo funcionaban las campañas electorales, cómo se sobornaba a la gente, cómo incluso se la emborrachaba para que votara en uno u otro sentido. Y Jane Austen nunca nos narró nada así. Eden es bastante crítica y nos describe, por ejemplo, la red de influencias que tejían algunos, socialmente, políticamente. Y también incluso nos habla de cómo algunas personas vivían a costa de la nobleza, pasando largas temporadas en su casa. Es novela doméstica y social inglesa. Emily Eden nos muestra los entresijos de su sociedad utilizando el humor y la ironía británicos y demuestra una visión muy aguda de la realidad. La autora crea sin duda buenas escenas, pero quizá le falta un poco de chispa, de esa chispa que tenía Jane Austen. Creo que eso es lo que le falta al libro. Y por otra parte, es una novela un poco más romanticona que las de Jane Austen. Jane Austen siempre se mantiene en una posición bastante racional y en cambio esta novela, hacia la segunda mitad, cae un poquito más en el sentimentalismo. En definitiva, esta es una comedia costumbrista de la sociedad de provincias inglesa que es entretenida, te hace disfrutar, te hace sonreír y que no tiene mayores pretensiones. Yo creo que es ideal para intercalar con otras lecturas más duras y sin duda, si os gusta Jane Austen, os gustará, aunque no llegue al mismo nivel. Y nada más, dejadme abajo en los comentarios si teníais pensado leer esta novela, si la conocíais. Y nos vemos la semana que viene con los libros que me derrotaron, que son muchos. Adiós.